Ay, yo me fui porque me tocó Ay, pero allí dejé mi corazón Dejé la vajilla y el televisor Dejé mi casita, mi terruño, mi asadón Nos debe dar mucha vergüenza tener 4 millones de desplazados Cuando uno piensa en una cifra como 4 millones 500 Es una ciudad más grande que Merallín Básicamente en todas las historias que hay acá El común denominador es una situación de conflicto armado Que pone en peligro sus vidas Olía a muerte, no me podía mover Contemplaba fijamente en el cadáver ¿Cómo estar desconectado de las historias de desplazamiento Cuando son tantas y tantas las personas Que están viviendo en la misma ciudad donde uno vive En condición de desplazamiento Son gente digna que trabajaron mucho en el campo Y la mayoría dejaron su finca Su manera de vivir ahí en el campo ¿Un desplazado quién es? Una persona que salió huyendo para que no lo mataran Siempre se están moviendo Era gente con unas vidas intactas Con fincas, con ganado, con cosechas Con todo lo que uno quiere para sobrevivir Yo pensé que sería muy interesante la propuesta Participar en una exposición sobre el destierro y reparación Pero la parte de reparación fue la parte que no sentí muy bien Porque yo pensé que cómo sería posible reparar un país Mientras estaba siguiendo la violencia Y siguen echando la gente de su tierra Los pies han recorrido muchos kilómetros Pero bastante Muchos caminos Bastante, ya estuvimos dos años En los dos años ya los volvimos Pues los tuvimos que volver a salir de allá A caminar otras dos horas Hasta Durama Y de ahí para bajar la bebé Y ya los vinimos para acá En mi experiencia médica Todo el tiempo estoy viendo La manera como las situaciones sociales Las situaciones individuales y colectivas Afectan el cuerpo Tengo mucho interés en el cuerpo Digamos como el territorio Donde se expresa la experiencia personal Lo que pasa es que uno Nunca ha valorado el cuerpo que tiene Por ejemplo, uno sale Como nos tocó nosotros Salir desde tan lejos caminando Pero no pensábamos que Lo más útil que nosotros teníamos Era los pies Porque por los pies Ha podido caminar tantas lenguas Y tantos tramos Correr Uno guarda toda esa memoria Y los pies Y piensa uno en estos pies Que son los que han andado tanto Para mí, sí ¿Tienen la memoria del recorrido? Pues también porque Todo lo que nos ha tocado andar Y uno anda porque tiene estos pies Porque, ¿qué hace uno Que no tuviera estos pies Bueno, es para caminar Y todo como se mueve Uno de un lado para el otro Que la fe radiante Vuelva a acompañarte Para el día tan gigante Y una fuerza tan brillante La obra se llama El Paraíso Viene a raíz de una reflexión De que yo llevo varios años Hablando con los desplazados Es una pregunta sobre Si ellos sí creen Que ahí puede existir Que nosotros construyamos Un sitio tranquilo Un sitio como este ¿Cierto? Es una metáfora Donde nadie nos vaya a matar Nos vaya a perseguir Nos vaya a quitar Y el fin Es invitar Al que es totalmente ajeno Al desplazamiento Pero teniendo inconsciencia Lo que ellos sienten Para ellos es el paraíso Lo que ellos perdieron ¿Cierto? Lo que perdieron los desplazados Dejé en mi casita Cuando estaba haciendo La investigación Sobre la reparación Me ocurrió Hacer algo en cuanto al duelo Que la gente Tiene que pasar por un periodo De duelo Para sanarse Entonces En la investigación Me di cuenta Que llorar Es una parte Muy importante De este proceso De duelo Yo no lo puedo creer De lo puedo imaginar Que su allá Y un poco allá Ahí ha podido pasar Muchos hijos Sin su padre Muchos padres Sin sus hijos Por causa De la violencia Que acaba Con el campesino Yo no lo puedo creer De lo puedo imaginar Que su allá Y un poco allá Ahí ha podido pasar Solo quería honrar Y recordar Que la gente Han sufrido algunas cosas Y ofrecer como la posibilidad Que esa gente Podía contar su historia Porque cuando estaba Investigando Lo de las listas De víctimas Y me di cuenta Que no Que realmente No había Listas Muy Completas Y entonces yo me decía Yo una vez Yo nací Yo le decía Yo le decía A mi mamá Oiga Que cogiera la guerra Y lo hiciera Desplazar a uno Y vea Y no sabía Que lo iba a tocar Pero íbamos Pero íbamos Con un canasto Con café Y conversando Yo le decía Lucia Que de pronto Le hicieran desplazar A uno Por aquí Por Dios Y vea Nos contaron Y he leído mucho Que los cultivos De palma africana Están echando gente De su tierra Para cultivar La palma africana Y ahora Con toda la historia De Colombia Obviamente Las hojas de coca También ha sido Una razón muy fuerte Para el desplazamiento ¿Cuántas veces Se ha medido El territorio Por pasos El territorio Colombiano Las carreteras En Colombia Tantas personas Que han caminado Que se han estado Desplazando De un lugar a otra ¿Cuántas veces Han medido Una y otra vez Una y otra vez Ese territorio Esos caminos Esas carreteras Que otros colombianos Andamos en carro O que pasamos De un punto a otro En avión Pero ustedes Tienen noción Como de cada Pedacito del territorio Una vez Pasó un grupo De esos Y mi mamá Les pidió agua A mi mamá Y mi mamá Les dio Entonces De ahí Pasó esa otra Y ya Buscando a mi mamá Para matarla Y ya mi mamá Se la pasara Amaneciendo Donde los vecinos O en otras partes Y aquí Nos da Como 29 centímetros Este paso Este sería Un paso sin afán Hasta la punta Del pie de allá Si No escuchaba Las noticias Ay que mataron A tal gulano Lo tiraron A ese río Del río sucio Por allá Y entonces Uno Ay Dios mío ¿Dónde estará Tal persona? ¿Qué le estará pasando? ¿Cómo estará? Aquí tienes Un mapa natural Mira Estos várices Estas Señales de circulación De tu cuerpo ¿Si ves? Estos otros recorridos ¿Cómo le parece? Todo el recorrido Que yo he hecho Solo los números Es algo muy como Estéril Muy frío Entonces yo quería Hacer algo Para ilustrar O intentar Como ilustrar La cantidad De personas Quería como poner Rostros Reales De gente Desplazada O gente Desaparecida Gente que Han experimentado La violencia La violencia La violencia La violencia Va a venir mucha gente que va a reconocer su mapa, van a reconocer sus pueblos, las veredas donde vivieron, se van a reconocer en los pies de ustedes, porque ustedes de alguna manera están prestando los pies, las piernas de ustedes para hablar de las historias de millones de personas que han tenido historias similares. Al lado del nombre encontramos un pequeño dibujo que habla de las actividades de esa persona que falleció, de lo que más le gustaba o lo que identifica a esta persona que fue víctima de la pipeta lanzada por las FARC al templo de Benavista. Bri era una mujer muy activa, muy alegre, era una persona que compartía siempre con las otras personas, se mantenía todo el tiempo dispuesta a los eventos que se tuviese que realizar en nuestro pueblo. Erlindo Perea, Perea Chalá, era un amigo buenísimo conmigo, yo me acuerdo de él porque para la parte que yo iba, para allá iba el pelado, y por eso me siento muy acogido a él porque era una gran persona, gracias. Lo que se está presentando acá en Medellín es solamente una parte de lo que es el proyecto total. Realmente acá hay rutas que llegan a Medellín como ciudad receptora. No es tan sencillo muchas veces salir de su pueblo y llegar a Medellín. Muchas veces quieren ubicarse cerca de su pueblo, pero por la violencia tienen que seguir buscando donde sienten seguros para empezar su vida de nuevo. Volvimos a coger camino. Caminamos todo el día y llegamos a otro pueblo, que es Briseño. En Briseño amanecimos y al otro día salimos de ahí a pie también, otra vez con todo eso, los pocos que llevábamos, llevábamos una bestiesita que llevaba un poquito pues de corotes, esa. Y lo demás, los corotes que nos llevaban, y lo demás que pudimos llevar, lo llevaba cada quien, cada uno llevaba una gallina, un motetico con la cobija, lo que pudo uno arrastrar desde ahí. Yo me guardaba, yo llevaba una vara así, con cuatro gallinas. Son rutas que vienen desde Urabá, del Oriente Antioqueño, hay varias. Tienen el común denominador de que todos terminan asentándose en Medellín, viviendo como población desplazada en Medellín. Máxima, ¿qué pueblo puede ser este de pareja San José de la calle? Es gente que siempre tuvo que llegar a las periferias de la ciudad, a hacer invasiones, a buscar pedacitos de tierra. Es una gente que vive en la ciudad, pero realmente no está incluida en la ciudad. La señora nos dijo que con 11 personas, estaban en la calle casi un mes o algo así, buscando apoyo. Finalmente llegaron donde ustedes, ahí de arriba. Eso fue en duda, yo no creo imaginar. No, no, es que uno, mucha gente porque no lo ve por eso, pero ojalá vieran a la situación de las personas y cómo están. Y era que eso es horrible y eso es doloroso. Medellín, por un lado, es la esperanza, la posibilidad de estar vivos, de permanecer vivos, pero por otro lado es la pobreza, la falta de recursos, la carencia, la precariedad. Muchos tienen historias de haber dejado atrás en sus casas de origen cantidades significativas de animales, de bienes, de tierra, de casas amables o grandes y eso lo han perdido al llegar a la ciudad. Vivir en barrios distintos. Es muy diferente, a una finca, en una finca usted se siente paz, se siente tranquilidad, como por acá, por acá no, es muy diferente, pero igual a pesar de todo, la gente mire que echa para adelante, fuertes, son mucha gente fuerte y que quieren de verdad no fallecerse a cualquier cosa, sino que seguir adelante y seguir. Yo me doy cuenta cuando la gente habla del tema del desplazamiento que tiene totalmente desconocimiento, cuando lo mira así como con pesar, que pobrecitos, porque vos vas a un asentamiento y vos encontrás vida, música, la gente tiene lucha. Vos ves sitios muy humildes, con mucha humildad, pero limpios, la gente hay dignidad. Esa gente es impresionante.